¡Streets Back! ¡All right! Nosotros nos enfocamos más en el pop urbano, nos gusta bailar también, aparte de cantar, y eso es como un factor diferenciador del resto. Siento que estamos en un nivel vocal, físico y también a nivel de performance como súper alto, y nada, venimos a competir y obviamente a intentar ganarlo todo, así que... A ganar, a ganar, a ganar, a ganar todo y más. Solo por mí... ¡Ay, pero qué guapos! ¡Oye! ¡Ah, bueno! ¡Hola! ¡Muy buenas noches! Un gusto, un gusto. El gusto es nuestro, chiquillos, y del público sobre todo, que está vibrando con solo su presencia. Me pregunto por qué. ¿Cómo se llaman? Yo me llamo Franco. Yo me llamo Felipe. Yo soy Matías. Y yo, Álvaro. Y juntos somos... ¡Iron! ¿Van a cantar y bailar? Exactamente. Estamos en presencia de una boy band. Sí. Así tal cual. Bien, yo creo que estamos con muchas ganas de escucharlos y verlos bailar, así que mucha suerte, muchachos. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 A ver, Álvaro, Felipe, Franco y Matías. ¿Esta es de ustedes esta canción? Sí, esta canción la escribimos nosotros. Yo los felicito por la proyección que pueden lograr. Pero están bien vírgenes. Las voces no están definidas. Hay una voz de niño que es impresionante. El 01 tiene voz de niño. A ver, salúdanos. Hola, hola, uno, dos. Te pongas piquetú, mi bebé, ya la va que tú das. Antonio, le dejo el 01 porque no sabe el nombre. ¿Ves? Obviamente. Y es bueno. ¿Tiene que llamarse el 01? A ver, a ver, hagamos una capela. Esta es otra canción de nosotros que también la escribimos. No, es para escucharles las voces. Baby, de hace rato que estoy puesto para ti. ¿Acaso no te acuerdas cuando yo te comí? Cuando quieras me llamas y matamos las ganas. Baby, ¿dónde estás que yo te quiero pa' mí? Si no tienes manager, por ahí me sale una pega. ¿Sí? No quieres nada. Acá está el manager, ¿ah? Mira, ya tienes manager. Muchachos, se le agradece enormemente poner lo urbano, la música urbana, la danza urbana en un nivel superior. Voy a ser súper honesta con ustedes. Sentí que sus voces eran insuficientes hasta que los escuché a capela. Entonces, algo tienen que revisar en ese desorden porque sus voces se tienen que escuchar más. Pero valoro enormemente que la composición sea de ustedes. Es un ritmo pegajoso. Y cuando los escuché a capela, me convencieron, muchachos. Muchas gracias. Ayo. Ayo se escribe A-Y-O. Y latina. A-I-O-N. Aion. Ok, perfecto. El nombre es malo. El nombre es malo. Mira, la banda es buena. Pero no puede tener un nombre que todos te preguntan qué significa Ayo. Sí. Y puesto a ti. Ajá. Y tengo que... Bueno, el maravilloso. La calle viene tú. Falta definir los sabores más claramente. No solamente en términos de quién es qué sabor, pero también en la unidad de la coreografía, que también me faltó. Creo que ustedes pueden despegar muy fuerte. Por esa razón, para mí esta noche es un agradable sí. También yo les doy un sí. Un sí porque creo que pueden dar más. Yo también les voy a dar un sí. Bienvenidos a Costa. Muchas gracias. Muchas gracias. La Yuki te...